¿Cómo están pandillas? Espero que muy muy bien Vamos a ver si nos toca otro culiceo rápido El último culiceo chicos Con el celo, no me puedo quedar así No me puedo quedar así de que Perdí por la culpa de alguien más 12-5, ando bien Me puedo poner un marfil Un marfil púrpura Aumenta más mi daño Con marfil púrpura pierdo un MP Me quito el peractivo Queda 11-5 Pero Es que siempre juega 11-5 Perdería 200 vida Y un MP por más poder ¿Cuánto es el marfil púrpura? Nivel 100 Aquí está Oh mira un camaleón Yo siempre he querido un marfil púrpura camaleón Pero está muy caro Miren Miren de muchos No está caro 330 Aquí llevan 330 Vamos a ver si alcanzo a cambiar pago Con esta lag A ver si alcanzo Tengo que aceptar ya Porque si no acepto Exactamente eso iba a pasar Y a mi me iba a mandar a ¿Cómo se dice? A desinscripción Es que miren Cuando se me pongo mi marfil púrpura Más daños Más todo Ya Más por ciento Más acá 12-5 Pero me quito esto 11-5 Y tengo espacio para ponerme 20 daños O 40% más daños Yo creo que me voy a poner 20 daños de tierra Voy a hacer trofeos Vamos a buscar el trofeo de 20 daños de tierra Eso no está muy caro Metidota De verdad que me están metiendo Y así voy a quedar muy bien Son mejor 20 daños fijos A 40% de daños De hecho pero El 40% de daños Me ayuda más para pegar más con golpes de los Si no me equivoco A ver Contando 11-5 Bueno 655 653 Ya veo 598 602 A ver Yopuka Sobal Yopuka Josa Alucar Marco Okra Yo voy para atrás Si no me van a querer hacer la de hace rato Yopuka Alucar se desconectó Y vamos a ver que pasa Uy es el mismo Kra de hace rato que no pegó nada Uy empiezo primero yo Es aquí que es Yopuka Yo me acuerdo que no pegaba nada a lucrar Así que Le voy a bostear Al siguiente turno Pea Locra 13 14-15 Voy a tener 17 para el siguiente turno A su madre Si es que pegar golpes a los de 600 es la onda El que le peguen mata Vamos a ver si le da daños Armadeus No sé que está haciendo Le está pegando el Sobal Y se regresó Bueno si es cierto El Sobal va a dar escuditos Y si se le pega a este Yopuka Para darle escuditos Y así se pegó Muy pensativo porque Va a dar escudos Vamos a ver Un golpe de celor se va a ir ahí Y les dio daños Nos dio escudos a todos Uy 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 Tengo 17 para Tengo 17 para Este rebobinamiento No está rebobinamiento Tengo 17 para el 對 Un golpe de celor La neta fue porque no encontré rebobinamiento Pero no es mala la táctica ¿Dónde vergas está el rebobinamiento? Rollback, devoción, devoción Ah, aquí está Se nota que ya no había jugado con el celo Tiene que venir Este Yopuka 1, 2, 3, 4, 5 Brincar para acá O no sé, brincar 1, 2, 3, 4, 5 Sé que era muy arriesgado Pero si no hacía ese movimiento Este tipo Y viera pegarle a este tipo Hermadeus Hermadeus muría Tienes que caminarle para acá Las espadas Van a venir por mí No sé por qué hizo eso Pero vamos a ver Nos habrá un 2 PA Nunca uses precipitación Si te vas a levantar PA Es lógico que van a venir por mí Y creo que me mata Pega muy fuerte Esto les va a doler Me da un chingo de risa Puedo correr con Rollback Pero si brincar Pero si brincan Me alcanzarán Tengo un CEPA todavía No me regreso Es que puedo brincar Esta esfera me puede matar Yo quería correr para acá Pero si la esfera me va a matar Me va a ver bien Según yo ya no me alcanza Creo que no me alcanza su espada No me alcanzó Y se me regaló con ataque Estuvo muy bien el Rollback Ya me habían brillado los ojitos Ay Dios Ay Dios Estuvo fatal El error ese Pero fatal Y esos daños Yo los preferiré Para Locra Para que estemos marreando Esperamos Que amaya tan marica No No pega nada Sokran Esto crea no es un peligro Chicos Gracias si le drené algo y lo que no chopea si le drené dos pedas si quedando castroso aun no hemos ganado si nos equivocamos creo que es el primero que venga a sacrificarse que es este pues ya que no estuvo bien esa vitalidad tengo unificacion en contra pero a veces aguante un golpe ¿cuantas veces sucedió lo que acaba de pasar ahorita? no había visto se paró una puta mosca a lo mejor ella vaya todo el puto video ahí y yo ni el pedo aquí hizo aquí hizo 3,4,5,6 espadas aquí puede dar ya me mató ya me mató la cabra la cabra lol lol eso no me lo esperaba 950 Vamos a ver que hace con 6 PA. Ya viene con todo el otro, antes este chico a lo mejor lo remata, 4 o 5, me va a pegar a mi, o que va a hacer, es como me inmunifique, está preparando, uy esa vitalidad se la debió haber dado a su aliado, porque, porque viene el otro que no se la va a perdonar, no creo que se la perdona, va a ir el otro yo un poquito. Espero que lo mate, bueno tiene 9 PA de precipitación, uy tenia ira cargada, así pasa como cuando sucede chicos. Presiones incurables, se la acabo el turno, si se lo trago el tiempo del turno. Y el okra me sigue es grande hija de la chingada, ay que ahora no tiene perdón, eso no tendrá perdón de dios. Ya puedo brincar, ya tengo idas. Cuanto PA tengo, 14. No se. Me quedan PEA todavia. Y si que los cagó no matar a la celor, donde esta esa mamada del equipo? No la veo, ya veo que lo tengo bubido. Y si, si los cagó horrible no matar a mi celor, les costo la partida, no creo que hubiéramos ganado si me mataban. 13 de vida, o sea, esto es cuando un topagua te salva la vida, literal. Pero bueno, la celor. Y luego la voy a probar con la okra, también la voy a dejar 12.5, 12.6. Luego la feca, en la feca la puedo dejar 12.6. Te le voy a ver como, como queda. Chistos chistos mamá. Comandolos con chorizo familia. Espero les hayan gustado estos videos. A los ganadores. Perdón. A ver si lo estoy diciendo. Posiblemente grabé entre 4, 6 o 7. Dios. Este, ya pónganse mercancía. Por favor. Ya les entrego los premios. Va. Déjame tu nombre de quien eres, para saber a quien te entregué. Ya revisé todo, bla, bla, bla. Mucho trabajo. Así que, chico chico. Bye. Los amo. Los quiere virgir. Y hasta la próxima.